El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es investigado de supuestamente participar en una red de trata de personas. ¿Evo Morales? Evo Morales, expresidente de Bolivia. Participar en una red de trata de personas que involucra a menores de edad. Todo esto parte de una acusación que hace la Fiscalía del Departamento de Tarija, que contiene el testimonio de una joven con quien Evo Morales habría tenido una hija cuando esta niña apenas tenía 15 años. Sumado a esto, la acusación señala que cuando Evo Morales era presidente, formó una guardia juvenil, así la llamó, con la que se rodeó de adolescentes de entre 14 y 15 años. Adolescentes que eran inscritos por los propios padres de estos adolescentes para obtener beneficios políticos. Tras esta acusación, la Fiscalía General de Bolivia desestimó la orden de aprehensión contra Evo Morales, despidió a la fiscal local encargada del caso. Y hoy el gobierno de Bolivia se manifestó al respecto. Reprochamos el accionar de una juez, de la doctora Lilian Moreno, en el departamento de Santa Cruz, que no solo ha dejado sin efecto un mandamiento de aprehensión en contra de una persona investigada por el delito que trata de persona y por el delito de estupro, sino que ha trasladado el caso hacia el municipio de Villatunari. ¿Quién vive en Villatunari? El expresidente, el señor Morales. Evidentemente el Ministerio de Gobierno va a ser parte dentro de este proceso, nos vamos a apersonar al proceso para que sea reconducido y que esta niña pueda obtener justicia. Como se le socorre acusar a Evo Morales, ahí están los poderes judiciales independientes. Bueno, ¿qué más con Evo? Así es, y Evo escribió en sus redes sociales, respondió que no le extraña, ni le preocupa esta acusación, que todos los gobiernos neoliberales lo han perseguido y que no tiene miedo, porque no hizo nada. Menos mal que no hablo de golpe de Estado. ¿Qué más?